Hola, buenos días. Soy Juan Marqués y los amigos de Nórdica Libros me han pedido que recite un poema de William Butler Yeats para el Día de la Poesía y yo lo hago encantado. Es la traducción formidable de Jordi XII que acaba de aparecer. El poema se titula Todo puede tentarme y dice Todo puede tentarme y alejarme de este oficio del verso. Una vez fue un semblante de mujer, o peor, las presuntas carencias de mi tierra de necios. Ahora nada se aviene mejor a la mano que este duro trabajo rutinario. Cuando era joven no habría dado un duro por ninguna canción si el poeta, al cantarla, no notaba a entender que tenía una espada en el cuarto de arriba. Aunque ahora sería de cumplirse mi antojo. Más frío, mudo y sordo que los peces. El alba. Quisiera ser tan ignorante como el alba que ha contemplado desde las alturas a una reina agostada midiendo una ciudad con la espiga de un broche. A los hombres marchitos que observaban al pie de su pedante Babilonia, los tranquilos planetas en sus órbitas, los astros más difusos a la luz de la luna, y tomaban sus tablas y aventuraban cálculos. Quisiera ser tan ignorante como el alba allá en lo alto, meciendo el carro que destella sobre la cruz de sombra de los caballos. Quisiera ser, pues el conocimiento es nada tan ignorante y caprichoso como el alba. Sé que en un lugar entre las nubes he de hallar mi destino. No odio a quienes son mis enemigos. No amo a quienes debo defender. Mi patria es Kiltartan Cross. Mis paisanos, los pobres de Kiltartan. Ningún posible fin ha de quitarles nada o hacerlos más felices de lo que eran. Ni leyes ni deberes me ordenaron luchar. Ni estadistas, ni masas entusiastas. Un solitario impulso de deleite me empujó a este tumulto entre las nubes. Todo lo supe sé. De todo hice memoria. Los años por venir me parecieron vano aliento. Vano aliento los años transcurridos en igualdad con esta vida y esta muerte. Él piensa en su pasada grandeza cuando era parte de las constelaciones celestes. He bebido cerveza del país de los jóvenes y lloro porque ahora lo sé todo. He sido un avellano y hace mucho, en un tiempo remoto, colgaron de mis hojas la estrella de Canopo y la osa mayor. Me transformé en arroyo que los caballos pisan. Me transformé en un hombre, un odiador del viento, que sabe al menos una cosa, que su cabeza no yacerá en el pecho ni sus labios, en el cabello de su amada mientras no muera. O bestia del baldío, ave del aire, tendré que soportar tus gritos amorosos. Atrás quedaban mis cincuenta años, un hombre solo en Londres. Me senté en un café lleno de gente, taza vacía y libro abierto en la mesa de mármol. Y mientras observaba café y calle mi cuerpo ardió súbitamente. Y un cuarto de hora más o menos me pareció tan grande era mi dicha que estaba bendecido y podría bendecir. William B. Yeats, el alba. Quisiera ser tan ignorante como el alba que ha contemplado desde las alturas a una reina agostada, midiendo una ciudad con la espiga de un broche. O a los hombres marchitos que observaban al pie de su pedante Babilonia, los tranquilos planetas en sus órbitas, los astros más difusos a la luz de la luna. Y tomaban sus tablas y aventuraban cálculos. Quisiera ser tan ignorante como el alba allá en lo alto, meciendo el carro que destella sobre la cruz de sombra de los caballos. Quisiera ser, pues el conocimiento es nada, tan ignorante y caprichoso como el alba. Soy Javier Lostalé y voy a leer un poema del libro He extendido mis sueños a tus pies, de Yeats, que ha publicado Nórdica Libros. El poema se titula Los hombres ganan con los años. Vencido estoy bajo mis sueños, un maltrecho tritón de mármol a la intemperie entre las aguas, y todo el largo día miro la belleza de esta mujer como si un libro me ofreciera el retrato de una belleza. Contento de llenar mis ojos o los oídos perspicaces. Feliz de ser un sabio, pues los hombres ganan con los años. Y aún así, aún así, es todo un sueño o la verdad. ¡Ah, si la hubiera conocido en mi vehemente juventud! Más envejezco entre mis sueños, un maltrecho tritón de mármol a la intemperie entre las aguas. El segundo advenimiento La ceremonia de la inocencia es anegada. Los mejores carecen de toda convicción, mientras que los peores están llenos de brillo apasionado. Sin duda, una revelación es inminente. Sin duda, el segundo advenimiento es inminente. El segundo advenimiento. Apenas digo estas palabras cuando una vasta imagen del Espíritus Mundi perturba mi visión. Ocultan las arenas del desierto una forma con cuerpo de león y cabeza de hombre de pupilas vacías y crueles como el sol mueve sus lentos muslos mientras en torno fluyen las sombras indignadas de las aves del yermo. Cae de nuevo la oscuridad. Pero ahora sé que veinte siglos de pétreo sueño fueron mortificados hasta la pesadilla por el mecerse de una cuna. Y qué bestia escabrosa llegada al fin su hora se arrastra hacia Belén para nacer.